¿Qué es un empleado absolutamente consciente de que los resultados de su trabajo deben siempre comprender de manera indisociable los tres valores fundamentales de los que te hablo? No hay resultados financieros positivos si no vienen avalados además por resultados medioambientales y sociales también positivos. Para mí son cuestiones absolutamente indisociables. Por tanto cualquier empleado debe interiorizar esos principios éticos y morales fundamentales que nos lleven a desarrollar nuevos modelos de negocio capaces de imbricar de manera indisocial estos tres principios fundamentales sin ninguna de las dudas. Entonces más allá de eso si quieres como herramientas de trabajo cotidiano tendríamos que empezar a concienciarnos de que la colaboración en plataformas abiertas con todos aquellos agentes que tengan algo que decir en el ámbito del negocio en el que desempeñemos nuestro trabajo tienen algo que aportar. Es decir, estamos acostumbrados sobre todo seguramente en un país como el nuestro a hacer del secretismo y de la no participación un valor fundamental. Sin embargo las herramientas digitales nos han abierto multitud de posibilidades con las que no contábamos hasta ahora mismo. La economía abierta digital de la que hablamos también en esta escuela tiene que ver mucho con eso precisamente y por eso pretendemos formar a nuestros alumnos en eso. Es decir, generar ámbitos de participación a través sobre todo la generación de plataformas digitales colaborativas en donde sacrificando parte de nuestra propiedad intelectual consigamos hacer desarrollarse o crecer nuestros servicios y productos de una manera mucho más rápida, de una manera mucho más coherente y mucho más barata gracias a la participación de los colectivos que tienen algo que decir en eso. Te pongo, no sé, ejemplos, ejemplos como las comunidades de software libre, que es obvio, pero ejemplos más, si quieres, allegados a la industria para entendernos mejor. Cuando una gran multinacional farmacéutica como Glaxo, Smith & Klein, que es uno de los ejemplos que se utilizan habitualmente, desarrolla una plataforma que se llama Open Patent, que son patentes abiertas, y pone a disposición de la comunidad científica en abierto gran parte de sus patentes sobre la investigación de la malaria o sobre enfermedades tropicales olvidadas, lo hace, entre otras razones, porque ofreciendo todo ese contenido abierto de esa manera, sacrificando, entre comillas, parte de la propiedad intelectual de la que ellos disponían, sabe que va a conseguir desarrollar en un periodo mucho más corto de tiempo medicamentos que puedan responder a esas demandas, a esas necesidades, en periodos mucho más cortos de tiempo y de manera, de una forma muchísimo más barata, porque hay una comunidad de interesados, de agentes interesados que provienen también de la industria, pero también de las universidades, de los centros de investigación, que van a colaborar para que eso sea posible. Entonces, los nuevos modelos de desarrollo económico industrial tienen también mucho que ver con eso. Es decir, tienen que ver con generar entornos abiertos, transparentes, de colaboración, donde entendamos que la propiedad intelectual no es solamente un recurso o una palanca para generar dinero de una manera inmediata escondiendo aquello que sabemos, sino que podemos obtener mucho más beneficios de una manera mucho más rápida, abriéndolos y ofreciéndolos a una comunidad participativa. Y eso tiene que aprenderlo. Eso es un valor fundamental que tienen que aprender nuestros alumnos y los profesionales del futuro y también a manejar las herramientas que sirven para hacer eso. Es decir, los entornos digitales, las herramientas digitales que nos permiten trabajar de una manera completamente distinta, generando redes, generando economía en red y es algo en lo que insistimos sobremanera en esta escuela. En esa educación digital transversal con herramientas, con sites, con sitios web, con blogs, con muchas otras herramientas que nuestros alumnos utilizan de manera sistemática en el desarrollo de sus proyectos.